Y yo no fui cuenta de amor Como ves que estoy cantando y se me olvida más Pero ahora que es que no lo hagas Que a mi melodía se va La música está tocando pero yo no voy a cantar Y es que no lo hagas Que a mi melodía se va Así que no lo hagas ¡Buenos huidos! 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 ¡No nos quilla no tanto! Como yo antes cantaba de tu pecho a mi voz y con cuerpo mi guitarra Tu camisa y el sol, y todo mi cuenta de rama No ve que estoy cantando y se me olvida la palabra Y es que lo veo